Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las Megalopolitanas, información de la Megalópolis Las ocho en punto, Cintia Dávalos, la Megalópolis. Regresamos contigo, buenos días. Aquí seguimos Jaime y vámonos con más información. Hoy arranca el festival precisamente de Flores de Nochebuena en distintos puntos de la Ciudad de México, en centros comerciales, algunos puntos de Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapotepec. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México ya había informado que este año se produjeron un millón ciento cincuenta y dos mil novecientas flores. Vamos ahora con el Estado de México. Un video en redes sociales muestra el momento de un asalto en una panadería en el municipio de Naucalpan. En las imágenes se observa a dos mujeres que atienden el negocio, mientras un sujeto entra y se coloca justo detrás de una de las mujeres, simulando que elegirá un pan. Segundos después, un hombre con una pistola accede al negocio, amaga a las encargadas y envía a su cómplice a buscar objetos de valor que pudieran llevarse. Y de ahí me voy a Morelos. A partir del lunes 29 de noviembre, las personas trans podrán solicitar su cambio de identidad de género ante el Registro Civil del Estado. Y es que este viernes quedó publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del reglamento del Registro Civil para darle vida a este derecho que los integrantes de la comunidad han exigido por años. Y en Puebla, este domingo 28 de noviembre, se llevará a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional y se solicita a los jóvenes asistir sin acompañantes, sin cinturones, mochilas ni objetos punzocortantes. Adicionalmente, la Junta Municipal de Reclutamiento informó que no es necesario presentar ningún documento y que no habrá resguardo de objetos personales. En Hidalgo, un grupo de más de 15 madres y padres de familia de escuelas privadas y públicas de Pachuca y Mineral de la Reforma, se dieron cita este viernes en Plaza Juárez para exigir a las autoridades que avancen en la aprobación de protocolos sanitarios de centros educativos de estas demarcaciones para que sus hijos e hijas regresen a las aulas. Y vamos con Querétaro, habitantes de El Márquez dijeron sentirse decepcionados con la iluminación instalada en el Parque Navidad Ancestra, que contaría con 100 mil luces para el alumbrado navideño. Sin embargo, pues encontraron pocos atractivos y entre ellos una excavadora adornada con unas cuantas series. Inspectores de la Profeco acudieron tras recibir las denuncias e hicieron saber que el inmueble no contaba con los permisos necesarios, como son el pago de predial o la utilización de un sello del municipio para vender estos boletos. Y por último, Tlaxcala, autoridades electorales y municipales confirmaron que para este fin de semana fue declarada la ley seca ante la celebración de los comicios extraordinarios en cinco comunidades del mismo número de municipios de la entidad. Desde las cero horas del 28 de noviembre hasta las 24 horas de 29, los comercios no podrán vender bebidas embriagantes de ningún tipo. Hasta aquí la información de Las Megas, Jaime. Gracias, Cintia. Oye, ¿en serio cobraron por ver una retroexcavadora iluminada? Así es. ¿Pueden poner la fotografía, por favor? Así es, Jaime. La gente estaba muy decepcionada. Pues, ¿cómo no? Esperaba ver algo espectacular y de repente llegan y una excavadora con luces. Una retroexcavadora. Miren, ahí sí se ve bonito porque hay estrellas, hay flores de nochebuena. Nochebuena. Ahí sí dices, pero es, oiga, eso es una tomadura de pelo para los amigos de la radio. Una retroexcavadora de esas caterpillar, de estas amarillas muy grandes. Estas, no son de las manos de chango que le llaman, que son como para escavar así. Estas son como para empujar la arena. Le pusieron ahí, ¿qué? Una corona y unas luces y ya. Así es, pues los organizadores decían, Jaime, que la gente, pues, de repente estaba compartiendo imágenes que no eran de ellos, porque ponían como expectativa, realidad. Ya sabes que hacen este tipo de memes. Sí, como un tipo meme, ¿no? Exactamente. Y alegaban ese tipo de situaciones, pero bueno, si la Profeco acudió y vio que no estaban en las condiciones, pues también ahí estaban infringiendo a la ley, ¿no? Si tenían esta retroexcavadora iluminada así como la tienen, sí, es una tomadura de pelo por donde se le vea. Pero bueno, gracias, Cintia. Regresamos contigo en un minuto. Aquí seguimos, Jaime. Gracias a Cintia Dávalos con la información que está en la megalópolis. Recuerde que son siete entidades las que conforman esta región del país. Y vamos directamente hacia el norte de la República Mexicana. Mucho se ha platicado y se ha comentado de lo que ocurrió el jueves en el marco de este, el Día Mundial, donde se levanta la voz de lo que sucede en la violencia contra las mujeres y este alto que exige la sociedad y que exigen las mujeres y también los hombres, que no continúe esta situación en México y en el mundo. En México mueren 11 mujeres diarias por el solo hecho de ser mujeres y por convivir con personas que las violentan, las agreden. Y se normaliza toda esta situación por desgracia.